En este contacto diario en el día de hoy es el momento donde nosotros pues compartimos estos cinco minutos en contacto con los deportes y el responsable de hacer ese recorrido por el fascinante y maravilloso mundo de los deportes lo es nuestro amigo Ariel Ken. Adelante hermanos, saludos, buenos días. Buenos días Víctor, buenos días doctor. Buenos días. Buenos días Víctor, feliz día del programa gobierno. Víctor, fíjate el televidente que se mantiene día tras día observando el mejor programa con la mejor producción. Víctor y doctor, Manny Alta, el mejor manager del país. Hay que felicitar a Manny Alta porque ha estado ayudando a cientos de niños a través de su fundación que se llama Impacta Kit, que está trabajando con los diferentes niños de la ciudad de San Pedro de Macorís y alguna parte del país. Cada institución que va o cada liga que va, aparecen más de ciento y pico de niños y y esa fundación estará apoyándolo de manera con lo que son los uniformes, los bates, las pelotas, excelente labor que está haciendo Manny Alta, que decía en una ocasión que cuando Dios le diera la oportunidad de ayudar a los niños, porque parece que no viene de buena familia, pasó para ese par de trabajadores en San Pedro y pidió adiós y hoy en día lo está cumpliendo, ayudándose a otros niños. También hablando de Manny Alta, dice que en la misma entrevista que si estaba programado para trabajar en el Clásico, dice que no está interesado en participar en el Clásico Mundial. Para que ustedes vean, mientras otros quieren ir, quieren estar, este señor Manny Alta no está interesado en participar. A veces hay unos chimesitos ahí con el presidente del equipo, que también hay una situación con el caso de Monse Alta, que se ha estado hablando del equipo y Monse Alta fue el último gerente que llevó al Clásico Mundial y no se ha hablado nada, pero según la informe del presidente, las ligas, el Clásico Mundial, la asociación, no ha permitido que nadie hable o no de publicidad todavía hasta que no se reúne. También ayer le pregunté que los leyes están listos para ya iniciar la NBA, que no está de acuerdo, como mucha gente está especulando, que la NBA va a finalizar. Lebron Jen dice que los leyes y algunos equipos más están ya disponibles para iniciar la temporada, que solamente tienen que darle par de días de práctica y que ellos están estables, que ellos no están de acuerdo, que él no está de acuerdo con que la NBA finalice ahora. También lo que es la serie del Caribe, donde el doctor Sebaquín Pueyo, dice que la serie del Caribe de 2021 no tendrá ninguna situación, es decir, que la serie, los equipos se han estado reuniendo virtualmente para así estar dándole, tener un plan B en dado caso. También los presidentes de las ligas de los baseball invernal también se han estado reuniendo para que no les pueda de sorpresa en dado caso. La epidemia continúa y ellos tener que no encontrar que hacer, pero ya tienen un plan B, pero sí están positivos las ligas invernales y también lo que la serie del Caribe 2021, que va a ser en México, Mazatlán. También habíamos informado aquí que habían dos candidatos, los Tigres de Licea, ya los Tigres de Licea eligieron a Luis Sojo, parece que se llevan de serio, como un fanático. Viejo ya, un fanático que sabe de eso. Luis Sojo, que tuvo, ha estado en cinco campeonatos de serie mundial, también estuvo, ha ganado parli de debateo en la Liga de Venezuela, ahora le toca este reto aquí con los, con los tígeres de Licea. Así que esto es lo que hay en el mundo del deporte y esperemos que ya los gigantes del Cibao en esta semana van a anunciar ya lo que es su gerente y también van a anunciar su dirigente también. Ariel, esa entrada, esa integración a la Liga de Luis Sojo va a causar, ciertamente, va a aumentar, ¿verdad?, la credibilidad y la calidad como liga que tenemos nosotros, que hay que decirlo, ¿verdad?, no creo que exista otra más importante que la nuestra después de las grandes ligas. Entonces, el dirigente de la calidad de Luis Sojo, yo creo, estar en esta liga, pues eso aumenta la calidad, y dice mucho, del béisbol que se ve en este país. Claro que la Liga Dominicana se ha catalogado como una liga de, tú ya decías, una de las ligas más fuertes, con más profundidad, donde han pasado todos esos dirigentes, que hoy en día tú lo que, hoy tú lo ves dirigiendo en el Licea, y los votan a los tres días, pero el tipo va a ser coa de tercera, o va a dirigir una, la liga dobleada, está el equipo de grandes ligas, o está en la, en la, en la, en la, en la, en la, en la coa de banca, de bateo. Esta liga Ariel se ha convertido sin lugar, o ha sido siempre la antesala, tanto para los jugadores activos como tal, vienen aquí, eh, a, a confirmar el talento que tienen, e inmediatamente dan el salto. Así nos pasa con los dirigentes. Los dirigentes les gusta, les gusta vivir esta experiencia aquí en República Dominicana, porque el béisbol es bueno, eh, aprenden mucho, eh, conocen mucho del, del, del juego picosos que tiene Latinoamérica, cuando vayan a la liga, es más fácil para ellos, resuelven las cosas más fáciles, cuando les da la oportunidad. Antes, la gran mayoría, la gran mayoría de los, antes, eh, no había mucho, eh, dirigente latino, eh, eh, dirigiendo la, la liga invernal, sobre todo la liga invernal dominicana, y tú veías, que dirigentes como Tom Lasorda, dirigiendo el Liceo, y el año, y el año siguiente, dirigiendo los Dodgers de Los Ángeles, o sea que, era, Phil Riga también fue un, fue manager de grande liga, por mucho tiempo, o sea que, tú ve. Hay varios, hay varios dominicanos que están a, 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 de, de, de estar dirigiendo, eh, aparte de uno que hay, ya con el equipo San Francisco, creo que es, eh, varios dominicanos que están ahí cerca, muy cerca, tanto en la gerencia de los equipos, ya maniata se mantuvo una vez cerca, con los marineros de Seares, eh, y fue dirigente también, pero sí, la liga dominicana es un trampolín para los que es la serie, o, perdón, con lo que es las Grandes Ligas. Así es. Ariel, hermano, gracias una vez más. De verdad que feliz fin de semana y feliz día del trabajador. Felicidades para esos trabajadores. Seguro hoy ustedes en la mesa le van a tener los trabajadores, los fieles. Ariel, recuerda que aunque es fin de semana largo, el lunes, volveremos a reencontrarnos con cinco minutos en contacto con nosotros. Pero, Sergio, pues el hombre no da descanso, Sergio. No, no, yo lo entiendo. Oye, pero, es más, vamos para la secretaría. Ya, ya, no hay problema. Nos vemos en los tribunales. Vamos a otra brevísima pausa y al regreso venimos con...